Prangana, Prangana, Prangana para José Miguel Las muchachas solteronas que viven con la esperanza de encontrar en sus andanzas un galán que la enamore Prangana, Prangana, Prangana para José Miguel Prangana, Prangana, Prangana para José Miguel Tú no esperes para luego, que el tiempo no se detiene, cualquiera que venga es bueno, cualquiera cosa conviene Prangana, Prangana, Prangana para José Miguel Su mamá le dice esperar, un algún día vendrá Y aunque no tenga dinero, no lo dejes de aceptar Prangana, Prangana, Prangana para José Miguel 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 Prangana, Prangana para José Miguel Prangana, 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 Pr